¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Un saludo muy especial a los quildoseños, a los chocuanos y a todos los que nos visitan a las fiestas de San Pacho. Hoy quiero invitarlos a que las pasen muy bien, que las gocen y, por supuesto, como dice el lema histórico, que las pasemos y las gocemos en paz y bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La violina de los señores está diciendo que sí, 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 a su parte de ti.